¡Opa! ¿Qué hay? Bueno, vamos a hacer un experimento. Acabamos de llegar Idoia y yo a casa, hemos estado en el Tompón y nos hemos ido a las rocas. El Tompón es una calita que hay en Vermeo. Nos hemos ido a las rocas a comer un poco de sandía y aprovechar los rayos de sol que todavía quedaban. Nos hemos encontrado allí con Sara, nos hemos encontrado con Ana y se nos ha ocurrido hacer una bebida, acordándonos también de Griselda Donatucci, que sería hacer un zumo de sandía y echarle un poquito de agua de mar. Entonces vamos a experimentarlo, a ver qué tal está. Corto sandía, echamos un poquito de agua de mar y lo probamos. Así que vamos al lío. Va a ser, nada, 30 segundos. Cortamos así. Ahí está. Vamos a ver qué pasa. Porque esto lo podéis hacer en casa. Si está rico, va a ser una pasada. Voy a hacer ruido, eh. Venga. Buah, qué pinta esta. Voy a parar a ver qué tal está. Bueno, pues aquí tengo agua de mar y vamos a echarle un chorraco. ¿Cuánto? No lo sé, a ojo. Ahí. Vamos a ver qué tal está esto. Pues si la sandía es refrescante y nos va a aportar un 90%, un 92% de agua, el agua de mar tiene muchos minerales y nos va a dar fuerza y nos va a remineralizar. Así que... Vamos a ver cómo está este mencillo. Pues por todos vosotros y por todas vosotras. Bueno, esto lo tiene que probar Ibella. Prueba esto, a ver. En serio, eh. Mira qué ricura. Mmmmm. ¿Qué me dices? ¿Cómo dice Alberto? Mmmmm. Es que esto está muy bueno. ¡Qué bueno! ¡Qué rico! Os lo recomiendo. Sandía fresquita y agua de mar. Entonces tiene un toquecito dulce y salado a la vez. Así que... ¡Hasta el siguiente vídeo!